¡Vámonos! Pero ya se está secando Y a la vela de tu vida Le queda muy poco tiempo Como en realidad no sé Aprovecharé el momento Eres mi héroe, mi padre Con todo mi amor te quiero Nunca seré como tú Aunque siga tus consejos No soy fuerte ni tan noble Esto ya son otros tiempos Tú eres viejón de los de antes Ya no quedan muchos de esos Tú conoces mi corazón Oye lo bien de mis labios Eres mi mayor orgullo Y voy a seguir tus pasos Protegeré la familia La sangre es lo más sagrado Me enseñaste que en la muerte Tarde o temprano vendría A aceptar y a entender Y así es la ley de la vida Y aunque el roble sea muy fuerte Tarde o temprano caería Así es la vida Hijo mío Pronto haré el último viaje No estés triste Me dijiste Algún día van a alcanzarme Recuerden que los amé Yo aquí ya cumplí mi parte Yo aquí ya cumplí mi parte Yo aquí ya cumplí mi parte Yo aquí 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 cumplí mi parte